La diferencia entre un Estado de facto y un Estado de derecho es que en el Estado de derecho todos obedecemos las reglas del juego. Y para tener buenas reglas del juego, la mejora regulatoria es la política pública por excelencia para diseñarlas de tal manera que sean cumplibles, doctor.